Para Yachi Ayer por fin me enteré Que mi gran amor Quiere en la que es dilucido Si se llama Carmen Rosa Muere porque ella y ahí La quiero con ternura, la quiero con locura Tú eres Carmen Rosa, la mujer linda y hermosa La quiero con ternura, la quiero con locura La quiero con locura, la quiero con locura Tú eres Carmen Rosa, la mujer linda y hermosa ¡Anael, ¿dónde está la gati? 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 La quiero con ternura, la quiero con locura ¡Anael, ¿dónde está la gati? 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 ¡Otra gati! ¡Otra gati! Gracias.